Respetando a su rival de turno, pero con la convicción de la victoria, es el mensaje de la bequia señora para sus jugadores, quienes en la cancha deberán dar el máximo para conseguir su objetivo de dejar en el camino a un competidor directo por levantar el trofeo de la Liga de Campeones.